Los mantenemos con los micrófonos muteados. Las competencias básicas que vamos a desarrollar, por cierto, es el manejo de los síntomas y signos relacionados a la patología mamaria, la semiotecnia de su examen físico y el manejo de los métodos complementarios, en este caso fundamentalmente de imágenes que hacen el diagnóstico de las distintas patologías. Va a ser el objetivo, es ejercitar el razonamiento clínico y que quede como mensaje el estímulo para hacer el diagnóstico temprano del cáncer de mama, que por cierto es una de las patologías muy prevalentes en nuestro medio. Sabemos que en cuanto a la semiotecnia y al razonamiento clínico tenemos las herramientas que estamos aprendiendo a lo largo de la semiología. Es a través de la anámnesis que indagamos la presencia de distintos síntomas y signos. El examen físico va a ser nuestra principal destreza a desarrollar y luego vamos a conocer cuáles son los métodos complementarios que tenemos a disposición. Solo una correcta y exhaustiva anámnesis nos va a permitir identificar los factores de riesgo que presenta nuestro paciente de padecer distintas enfermedades oncológicas. Esta anámnesis que estamos aprendiendo a desarrollar en semiología es importante que lo vamos ejercitando y aprendiendo en la medida que más la ejercitamos. Vamos a identificar a través de ello que hay distintos factores de riesgo, son no modificables, la edad y el sexo, los antecedentes ginecológicos y obstétricos que presenta nuestra paciente. Y acá es importante preguntar y repasamos la menarca, la fecha de última menstruación, las características de los ciclos, cuántas gestas, cuántos partos, cuántas cesáreas, cuántos abortos, cuáles fueron sus últimos controles ginecológicos, si utiliza métodos anticobservativos cuáles son, si tuvo lactancia, por cuánto periodo fue, que esto ayuda a la maduración y diferenciación de la glándula mamaria. Los antecedentes hereditarios y familiares, y aquí vamos a aprender que es muy importante hacer el recorrido de los factores de riesgo oncológicos en familiares de primer grado, papá, mamá, hermanos, hijos, en relación a la patología de cáncer de mama y patología de cáncer de ovario. Por supuesto, todos son importantes, pero estos son los que van a dar mayor presencia en cuanto al riesgo del cáncer de mama hereditario y familiar. Y luego los antecedentes personales patológicos del paciente, aquel que haya sido y ha padecido. Hay displasias atípicas, biopsias previas, tiene displasia mamaria en general, sin estudio histopatológico. Si se ha tenido antecedentes de cáncer de mama y es una paciente que está en control y seguimiento. Si ha tenido cáncer de ovario y está en control y seguimiento. Todos estos antecedentes incrementan el riesgo y por cierto no los podemos modificar. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Entonces, indudablemente, el nódulo mamario es el síntoma por excelencia. El paciente que lo detecta mediante autoexamen y ahí detecta un bulto, una tumoración, un aumento de densidad, que lo ocasiona molestia. En general, el nódulo mamario cuando es neoplásico no causa dolor. Solamente notamos la presencia y la molestia que está en relación al tamaño y localización. En casos más avanzados vamos a encontrar lo que se llaman manifestaciones regionales de la enfermedad. Retracción de la piel, retracción del peso, decreción sanguinolenta por el peso, cambios inflamatorios en la mama, que vamos a diferenciar de aquellos que son de patología benigna y de los que son de origen de patología maligna. Frecuentemente en la lactancia y en el puerperio aparecen las mastitis. Luego, como cualquier sitio del cuerpo, ¿cierto? Puede ser asiento de patología de piel. Y la ulceración y maceración del acomplejo ario y la peso puede ser puerta de entrada de gérmenes, que hay que diferenciar de los procesos neoplásicos. Las manifestaciones del linfedema en la mama, que da cambios característicos, que son en piel de naranja. Y los síntomas regionales a la glándula mamaria, como son fundamentalmente la presencia de ganglios, que pueden estar aumentados de tamaño, en los sitios de drenaje linfático, que son la axila, y en la región superinfra clavicular, y más a distancia que explorar lo que son los ganglios del cuello y el resto de los ganglios. Pero el complejo de la mama y la axila constituyen una unidad funcional que habitualmente exploramos. Las características de los ganglios hay que describirlos en todas sus variables. Localización, tamaño, consistencia, sensibilidad, evolución en el tiempo en cuanto al crecimiento, en cuanto a los cambios que hemos referido, relación entre sí, cuando se unen y forman un conglomerado, relación a los planos superficiales y profundos, es decir, que sea móvil, móvil en relación a la piel, móvil en relación al plano profundo, sea pared toráxica o sea el que corresponda. Y en las características estas vamos a poder diferenciar aquellos que tienen clínicamente sospecha de patología benigna y clínicamente sospecha de patología maligna. Esto presten atención porque es una de las consignas a evaluar al final de la clase. Característicamente, las adenomegales, cuando son de origen neoplásico, de órgano sólido, es decir, metástasis de tumores sólidos, presentan aumento de tamaño, progresivo y gradual hasta adquirir gran tamaño, van incrementando su consistencia, habitualmente no duelen, salvo que estén complicados, tienden a formar conglomerado y a adherir a los planos superficiales y profundos. Vamos a hacer el examen físico. Comienza con la inspección. Paciente ambulatorio, habitualmente en el consultorio, se sitúa en la camisa, en posición de sentado, con los brazos al costado del cuerpo, como vemos en la figura, y observamos las características de la piel, las características del complejo ario la pezón, la simetría de la glándula. Luego le pedimos que levante los brazos. Y al elevar los brazos, detrás de la cabeza o al frente de la cabeza, con los codos levantados, observamos si no hay retracción de los tegumentos en relación a alguna adherencia o alguna masa que pueda pasar más inadvertida en la posición primaria. Acá vemos de una paciente del consultorio, donde observamos cambios en el colorido de la piel, está más eritematosa. Vemos implantes dérmicos, como aspecto de pequeñas vegetaciones, de consistencia sólida. A su vez vemos que hay edema en la piel, es lo que se denomina piel de naranja, con aumentos del trabeculado de la misma, que tiene que ver con bloqueo a la obstrucción linfática, más frecuentemente. Eventualmente pueden aparecer ulceraciones, retracciones, tumores que por gran tamaño se hagan visibles, y las lesiones que puede presentar a nivel del complejo areola y peso. Posteriormente pasamos a hacer la exploración de las regiones ganglionares. El paciente en posición de sentado, el examinador en frente del paciente, vamos a explorar primero la región supraclavicular, la región infraclavicular, con la mano semiológicamente hábil, y haciendo palpación sobre el plano profundo, con el dedo índice y el dedo mayor, haciendo movimientos circulares. Luego exploramos la axila, en donde tenemos fundamentalmente tres territorios, que son el vértice de la axila, en este caso como vemos en la imagen, la mano izquierda explora la axila derecha, los dedos van juntos, el dedo mayor es el que guía la palpación, se coloca en el vértice de la axila, idealiza hacia la pared del tórax, sobre el plano de la parrilla costal, intentando sujetar o enganchar probables adenomegales. Luego giramos la mano, de manera tal que la palma quede enfrentada al examinador, y recorremos la parte posterior de la región subpectoral, haciendo maniobras de deslizamiento. Luego volvemos a girar la mano, esta vez con la palma de la mano, enfocando la espalda del paciente, y levantamos lo que es el dorsal ancho, esto corresponde a los ganglios subescapulares. Regionales a la axila, están los ganglios suprainflaclaviculares, y el ganglio brachial, que está en el tercio superior, cari interna del brazo, próximo a la inserción del borde inferior del pectoral. Y más a distancia, constituyen ya metástasis alejadas, pero habitualmente exploramos, por ser un territorio rico en sintomatología, y de fácil acceso, la región cervical. Y en este caso, siempre tenemos presentes las dos regiones, el triángulo anterior y el triángulo posterior, en relación al esternocleidomastoideo. Aquí tenemos, para pasar a hacer luego la palpación de la mama, que se hace en el cúbito dorsal, vamos a recorrer los cuatro cuadrantes. Cuadrante superior y externo, que resume el 50% de la patología mamaria, porque es donde mayor densidad glandular se corresponde. Luego tenemos el cuadrante inferior y externo, con un 11% de presencia de cáncer de mama, el ángulo inferior interno, con un 6%, y el ángulo superior interno, con un 15%. Van a ver, y en el gráfico de la izquierda, que se le denomina también, este cola de la glándula, a la proyección glandular de la mama, hacia el axil. La palpación de la glándula mamaria, se realiza como lo dijimos recién, en el cúbito dorsal. Vamos a ir haciendo el recorrido de estos cuadrantes, de afuera hacia adentro, de una manera bimanual, con el pulpejo de los dedos, haciendo plano, con la pared torácica, movimientos suaves, de desplazamiento, y siguiendo como quien hace un recorrido, de las agujas del reloj. Comenzamos en el cuadrante superior externo, y volvemos a finalizar la palpación, en el cuadrante superior externo. Es decir, ese cuadrante, por su mayor importancia, y mayor presencia de patología, lo palpamos dos veces. Y después de hacer el examen de la glándula mamaria derecha, o izquierda, ¿cierto? Procedemos a la contralateral. Los métodos complementarios que disponemos. Los métodos de imágenes que utilizamos habitualmente, son la mamografía digital bilateral, en sus dos proyecciones, cefalocaudal y oblicua medio lateral, como vemos aquí. Es el método de preferencia, para el estudio de la patología mamaria, porque permite hacer los diagnósticos más tempranos, que son aquellos que se vinculan a la presencia, de microcalcificaciones. Cuando hablamos de esto, hablamos en general de patología subclínica. Eso quiere decir que no se palpa ningún nódulo, no se palpa ningún aumento de densidad, y en el screening o control mamográfico, aparecen estas pequeñas clasificaciones, que se visualizan mejor con lupa, y que permiten poner en evidencia, y luego generar estudios complementarios, para profundizar el examen, sobre un área o región, que es sospechosa, de desarrollar patología mamaria neoplásica. El segundo estudio complementario, que usamos habitualmente, es la ecografía mamaria. La ecografía mamaria, por su fácil accesibilidad, es un estudio muy útil, es complementario a la mamografía, no compiten, se complementan, porque van a poner en evidencia situaciones distintas. En las mamas densas, a donde hay menor contraste de imágenes, como vieron recién en la mamografía, es muy útil, la ecografía mamaria permite una buena exploración, no va a permitir identificar las micro calcificaciones, que pone en evidencia la mamografía digital, pero sí nos permite poner en evidencia, las alteraciones de la vascularización, y permite diferenciar muy claramente, los componentes sólidos y quísticos. Entonces, una imagen radiopaca en la mamografía, la ecografía, la ecografía mamaria, nos puede decir si se trata de un nódulo sólido, o de un quístico. Y en el caso de tratarse de un nódulo sólido, que puede ser benigno o maligno, al examen del Doppler, puede poner en evidencia una neovascularización, que lo haga sospechoso de un proceso neoplásico. De acuerdo a las características que tienen estas imágenes, se las va a categorizar con este score, que se denomina Virrat, y que tiene una puntuación de 0 a 6. 0 significa que no puede ser definida o caracterizada en sus elementos, digamos, que lo hagan sospechoso. Es decir, indefinida. Cuando la imagen califica como un score de 1, significa que es normal. Cuando califica con un score de 2, significa que tiene características de una patología benigno. Cuando se la identifica con un score de 3, tiene características que lo hacen probablemente benigna. Es decir, que hay un poco porcentaje de casos que puede ser maligna, y en ese caso se recomienda repetir una imagen a un intervalo prudencial de tiempo, que puede ser 4 meses, 6 meses, acorde a la clínica del paciente. Cuando se lo califica con un score de 4, quiere decir que tiene altas sospechas de malignidad. Y en este caso la recomendación es la biopsia. En el caso 5, es una lesión que es con una fuerte sospecha de malignidad, es imperativa la biopsia. Y en el caso 6, son aquellos pacientes donde se hacen estudios de imágenes a donde ya tienen diagnóstico histopatológico de cáncer de mama. ¿Cierto? Bueno, entonces hablando de cáncer de mama, vamos a entrar un poco más en tema sobre esta patología. Aquí, en relación a la incidencia y a la mortalidad en ambos sexos, en esta imagen, en la que es una tabla, vemos que en las mujeres constituye la patología oncológica, por cierto, más frecuente. Y en relación a la mortalidad, se ubica en el segundo lugar, en primer lugar va el cáncer de pulmón, en segundo lugar el cáncer de mama. La anamnesis, el examen físico y una mamografía constituyen nuestros elementos iniciales y fundamentales de evaluación de la paciente. En general, se recomienda tener una imagen basal, es decir, una primera imagen de referencia en relación, por cierto, a los antecedentes que presente la paciente. Sus antecedentes hereditarias, sus antecedentes personales patológicos, esto puede hacer varias de edad, pero la recomendación de tener una primera imagen a los 45 años y después hacer mamografías anuales a partir de los 45 años, o en el caso que el antecedente incremente el riesgo anticiparse a los 40 años, o incluso a veces menos, pero ya con un ritmo anual a partir de estos estudios. El riesgo de cáncer de mama está presente en uno de cada ocho mujeres. En cuanto a las tasas de incidencia, tenemos una presencia en los Estados Unidos, que son estas estadísticas del CERN, de 194.000 casos de cáncer de mama invasor, de ellos, 192.000 corresponden a mujeres y casi 2.000 a varones. Es importante esta referencia para traerlo, cierto, a la mente y tenerlo presente, cierto, al cáncer de mama en los varones. 62.000 casos corresponden al carcinoma de mama in situ, es decir, su estadio más inicial. Y hay 40.000 casos de muertes por cáncer de mama. En la medida en que la mamografía y licografía mamaria se fueron imponiendo como estudios de control temprano y este masivo, ha habido un descenso en las tasas de mortalidad. En la oncología en general van a observar que hablamos de distintos factores. Vamos a definir factores de riesgo, factores pronósticos y factores predictivos de respuesta a la terapéutica. Los factores de riesgo son, por un lado, como mencionamos recién, y quiero traer de vuelta a colación, el factor hereditario. Acá vemos el caso de Angelina Jolie, que se hizo famoso a partir de que tenía a su mama portadora de una alteración genética y eso incrementaba sustancialmente el riesgo en ella de padecer cáncer de mama y cáncer de ovario. El cáncer de mama hereditario constituye un 20% del total del cáncer de mama. Acá vemos en este gráfico que el 100% del cáncer de mama, el 80% corresponde al cáncer esporádico y un 20% corresponde al cáncer de mama hereditario. El cáncer de mama hereditario era tomado como un 100%, hay un 40% que se va a relacionar fundamentalmente a la mutación de dos genes, el BRCA1 y el BRCA2, de breast cancer. El BRCA1 se transmite de una manera autosómica dominante. La función es la reparación del ADN y la regulación de la transcripción. Por ello, es un gen protector, ¿cierto? Sobre el desarrollo del riesgo del cáncer de mama. No es un protón cogen, ¿cierto? Es un gen protector. Y su mutación lo inactiva. Y al inactivarlo, incrementa el riesgo del desarrollo de cáncer de mama. Fundamentalmente. Pero también se lo vincula el desarrollo de otras neoplasias, como son cáncer de ovario y en menor frecuencia, cáncer de próstata, colon, hígado y hueso. Se han descrito más de 700 mutaciones. Se asocia cuando está alterado a cáncer de mama indiferenciado, más agresivo porque tiene receptor de estrógeno y progesterona negativo. El R2, que es un receptor del factor de crecimiento epidérmico, es negativo. El QI-67, que es un índice de proliferación tumoral, está elevado. El CEMIC, que es un protón cogen, se encuentra habitualmente amplificado, con lo que hay mayor proliferación neoplásica. Y el otro gen, oncogen, supresor, más conocido, que es el P53, también habitualmente se encuentra mutado y por lo tanto inactivo. El BRCA2, de transmisión autosómica dominante también, como el BRCA1, los dos son genes supresores, cuando está mutado, está inactivo y de esta manera predispone a cáncer de mama, fuertemente, en un 60-80%, cáncer de ovario del 10 al 27%, anemia de Fanconi, cáncer de mama en el varón y de él se han descrito 300 mutaciones. Tanto en el BRCA1 y el BRCA2 ven que hay muchas mutaciones, las que se testean habitualmente y se secuencian, son las más frecuentes, no todas. Se asocia cáncer de mama indiferenciado y a diferencia de la mutación del BRCA1, el receptor estrogénico, el receptor de progesterona y el receptor del factor de crecimiento epidérmico se encuentran con características de presencia similar al cáncer de mama esporádico. El X67 del mismo modo, el CEMIC, que decíamos que era un protón cogen se encuentra amplificado y el P53 se encuentra inactivo. Repasamos algunas consideraciones e indagar a través de la anamnesis cuando exploramos el riesgo de placer enfermedad heredofamilia. Debemos de preguntar si nuestro paciente presenta antecedentes familiares de cáncer de mama en dos familiares de primer grado. Esto incrementa el riesgo, fundamentalmente, cuando alguno de ellos padeció el cáncer antes de los 50 años. Es decir, si el familiar lo presenta a una edad temprana, claramente incrementa el riesgo. Otro factor que incrementa el riesgo de sospecha de cáncer de mama hereditario es aquel paciente que presenta antecedentes familiares de cáncer de mama a cualquier edad, pero que sean muchos, tres o más familiares, en primer y segundo grado. O que tenga antecedentes familiares de primer y segundo grado con cáncer de mama y cáncer de ovario. Otra circunstancia que incrementa el riesgo es aquel que tiene antecedentes de haber padecido en la familia cáncer de mama bilateral en un familiar de primer grado. Cáncer de mama en el hombre incrementa el riesgo en la descendencia. Cáncer de ovario, no de mama, incrementa el riesgo de cáncer de mama cuando ocurre esto en familiares de primer y segundo grado. Entonces, todos estos elementos tenemos que indagar cuando hacemos el interrogatorio de los antecedentes hereditarios y familiares. En función de todas estas circunstancias, nuestro paciente se va a presentar en la consulta en estos dos escenarios porque estamos tratando de enfocar lo que hace, como decíamos como objetivo, el diagnóstico temprano. Entonces, es un paciente asintomático o es un paciente que presenta como síntoma la presencia de un nódulo, pero eso clínicamente no lo descompensa. Entonces, es un paciente que es descubierto en un chequeo a través de la anamnesis, examen físico o a través de los métodos complementarios porque no había ningún hallazgo del examen físico y no había ningún dato de sospecha en la anamnesis. La mamografía puede poner en evidencia, en este caso, como vemos acá, en el cuadrante superior externo, en este caso cuadrante externo, una distorsión de la arquitectura de la glándula mamaria que claramente es asimétrica. O poner en evidencia la presencia de microcalcificaciones. Ya que vemos que la imagen es una imagen parcial porque lo que se realiza es una compresión focalizada y una magnificación. La magnificación permite poner de realce las microcalcificaciones. Y la compresión focalizada permite disipar la glándula y conseguir con ello mejor contraste. Para poner en evidencia si había una distorsión de la arquitectura, si esa distorsión de la arquitectura persiste pese a la compresión, o si era solamente una variante anatómica de la glándula mamaria y desaparece en la compresión. Entonces, en este caso, se pide mamografía digital con compresión focalizada y magnificación del área sospechosa. En ocasiones, tenemos que valernos de otro método complementario, que no es de uso rutinario, sino en pacientes seleccionados, que es la resonancia magnética de la barba. Habitualmente, ¿en qué casos lo hacemos? Pacientes que ya tienen cirugía previa, pacientes que han padecido cáncer de mama y han sido sometidos a radioterapia. En casos de que se sospecha la presencia de cáncer multifocal o multicéntrico, de pequeño volumen. Entonces, en pacientes seleccionados, hacemos resonancia magnética de la mama con gadolinio. Cuando la imagen es sospechosa, vamos a proceder a su estudio histopatológico. Y las biopsias pueden ser de diferente tipo. Función biopsia con aguja gruesa, función biopsia estereotáxica, biopsia radioquirúrgica. ¿Y qué consiste cada una de esas? Si la lesión es clínica, es decir, que la podemos palpar, guiados por ecografía, procedemos a hacer una punción con aguja gruesa, trucada, de una lesión, entonces clínicamente evidenciable, sea por palpación o sea guiada por imágenes. Cuando la lesión es evidenciada por diagnóstico por imágenes, pero no podemos palparla y ubicarla con precisión por ecografía, tenemos que, como ocurre con las microcalcificaciones, no asociadas a nódulo, hacemos una punción biopsia estereotáxica, es decir, con un marco de coordenadas cartesianas, que nos permiten, en ese marco, llegar al área cospicua sin guiarnos por una imagen en tiempo real, como es la ecografía, digamos, dinámica. Entonces, ese es un recurso, ¿cierto?, más sofisticado, pero que es el recurso que nos permite llegar al área de las microcalcificaciones. No es una situación fácil. A menudo ocurre que uno no llega a tomar una muestra suficiente para poder hacer diagnóstico, y a veces son reiteradas las biopsias. En esos casos, cuando la sospecha es firme, por el mismo procedimiento, ¿cierto?, o sea, guiado por un marco estereotáxico, se coloca un arpón. Y luego se hace una biopsia radioquirúrgica, es decir, ya en quirófano. El ginecólogo o mastólogo procede a hacer una cirugía para retirar el arpón y el tejido a donde estaba ubicado. De esa muestra de tejido, se corrobora por una imagen radiográfica de que esté presente el arpón, de que estén presentes las microcalcificaciones, y se procede a su estudio histopatológico ulterior. Eso es lo que se conoce como biopsia radioquirúrgica. Ahora vamos a los factores pronósticos, porque ya tenemos el diagnóstico de la enfermedad. Como ocurre menudo, ¿cierto?, las enfermedades uno no las elige, llegan solas, lamentablemente es mucho la preocupación que genera el diagnóstico siempre de una patología maligna. Entonces, el primer elemento que uno se plantea es si hemos llegado a tiempo, es decir, si estamos todavía en un momento en la evolución de la enfermedad, donde podamos poner en marcha una estrategia terapéutica con intención curativa. Entonces, uno de los factores pronósticos esenciales es la estadificación de la enfermedad. Y todas estas disquisiciones se van a poner de relieve en el ámbito de una junta médica, que en esta disciplina se denomina comité de tumores, a donde trabajan en función del beneficio del paciente, el médico de cabecera, que a veces es el ginecólogo, a veces es un médico clínico, el oncólogo, ¿cierto?, a partir del diagnóstico, el especialista en imágenes, el anatomopatólogo, el radioterapeuta. Y en la estadificación del TNM vamos a poder situar al paciente en las distintas etapas evolutivas de un cáncer de mama localizado, de un cáncer de mama localmente avanzado o de un cáncer de mama avanzado. En el cáncer de mama estadio temprano vamos a poner en marcha todas las herramientas que nos dio los avances de la medicina en los últimos años. Es por eso que traigo a referencia y a reflexión y a recordar este axioma, ¿cierto?, este fragmento de los consejos de Esculapio que señalaba que la medicina es una ciencia oscura a la cual el esfuerzo de sus fieles va iluminando de siglo en siglo. Y eso tiene que ver con el avance en ciencia. Y tenemos entonces nuevas y mejores herramientas terapéuticas en todas las disciplinas que ahora vamos a repasar que nos permiten poner en marcha tratamientos más eficaces y con menor morbilidad teniendo como norte la intención de curar. Entonces, en relación a la cirugía, la cirugía va a ser de lo que eran anteriormente las mastectomías habituales, cada vez más en nuestro medio se hacen cirugías conservadoras de la glándula. Y podemos ir desde una cirugía reductora de riesgo que es aquella que se realiza en una paciente sana pero con alto riesgo de padecer de cáncer de mama porque tiene mutado del Bresia 1 o mutado del Bresia 2 y con esta situación uno intenta prevenir el desarrollo del cáncer de mama entonces hace la cirugía a donde va a ser la lumpectomía. Es decir, la excéresis de la glándula conservando la piel, areola y pezón y de esta manera reducir al mínimo posible la posibilidad de desarrollar un cáncer de mama. Como fue el caso de Angelina Jolie. En el caso del cáncer de mama ya diagnosticado y conocido si se trata de una enfermedad en estadio temprano podemos hacer uso de la cirugía conservadora a donde hacemos una cuadrantectomía o una tumorectomía de acuerdo a la localización con el estudio del ganglio sentinela que es el estudio del primer ganglio en el trenaje linfático de la mama que habitualmente se encuentra en el primer nivel de la axila y a partir de allí si su resultado es no negativo con una cirugía con la menor morbilidad damos por cerrado el tiempo quirúrgico. En el caso de que las lesiones son multicéntricas o lesiones donde son de localización central o por diversos motivos no se puede hacer una cirugía conservadora de mama o por preferencia del mastólogo y conversado con el paciente se hace la mastectomía radical modificada tradicional. Y el otro último recurso terapéutico que menudo toca poner en marcha lo que se denomina mastectomía de rescate cuando la patología evoluciona de una manera tórpida es residivante no responde adecuadamente a los tratamientos oncológicos es muy agresivo y en este caso tiene por objeto el control local que se denomina aunque la enfermedad pueda avanzar a nivel sistémico hacia la mejor calidad de vida. Es decir que la cirugía va a tener un rol en los distintos escenarios de la evolución de la enfermedad desde la prevención hasta la enfermedad avanzada. La radioterapia con las nuevas tecnologías como acá muestro que es el acelerador lineal permite realizar tratamientos con mayor efectividad con menor morbilidad complementarios con la cirugía permite conservar la mama es decir el tratamiento conservador de la mama es cirugía conservadora más radioterapia si uno no realiza la radioterapia está incompleto el tratamiento conservador de la mama y lo que me toca participar a mí es en el manejo de las llamadas drogas oncológicas las drogas oncológicas básicamente se van a constituir en tres herramientas las quimioterapias conocidas acá en el ámbito del hospital de día tratamientos ambulatorios a donde el paciente concurre a la mañana o a la tarde realiza su tratamiento pues la mayoría de las drogas se administran por bien dovenosa en una infusión que puede ser de una hora dos horas a tres horas de acuerdo al esquema con distintas reacciones adversas que oportunamente se ponen en advertencia y luego el paciente regresa a su domicilio y concurre nuevamente cuando toca el próximo ciclo hay infusiones que se hacen la mayoría cada 21 días otras tienen distintos esquemas hasta infusiones semanales en el momento de poner en marcha una herramienta terapéutica sistémica como la que nos toca desarrollar a los oncólogos con los medicamentos que hemos referido recién nos interesa conocer lo que son los factores predictivos de respuesta estos se informan a través de la inmunistoquímica y en este caso el patólogo nos va a decir el estatus de los receptores hormonales de estrógeno y progesterona la amplificación o no del ER2 y el porcentaje de positividad del índice de proliferación celular que se conoce como 1567 en función de estas alteraciones nosotros podemos seleccionar la mejor herramienta como terapia sistémica en cuanto a eficacia y en cuanto a morbilidad se los va a agrupar a los pacientes en esta clasificación se les denomina luminales a aquellos que expresan los receptores hormonales se les denomina ER2 enriquecido cuando el ER2 es positivo tres curuses y se les denomina variante triple negativa cuando el paciente es negativo en los receptores hormonales es negativo en el ER2 y esta situación que es la menoritaria en cuanto a la incidencia es la de mayor agresividad en otro extremo los tumores luminales cuando son luminala que expresan el receptor de estrógeno y progesterona en porcentajes muy altos el tumor es más diferenciado tiene un índice de proliferación celular bajo es el tumor que más responde a las maniobras hormonales y que en general es de un comportamiento menos agresivo de las tres herramientas que tenemos entonces nosotros para poner en marcha la vamos a seleccionar en función de los distintos escenarios que habíamos comentado en un hace un momento tenemos enfermedad temprana tenemos enfermedad localmente avanzada y enfermedad avanzada en la enfermedad estadio temprano cuando el tratamiento tiene por intención la curación se le denomina el tratamiento sistémico adyuvante es el tratamiento entonces que va a ser instituido a posteriori de una cirugía con intención curativa tiene por finalidad este tratamiento erradicar la posible enfermedad micrometastásica que pueda presentarse al momento del diagnóstico ¿y esto qué es? ocurre que cuando la enfermedad es clínica es decir que tiene un volumen tumoral constituido por un volumen de células de 1 por 10 a la 9 esto es lo que lo hace clínicamente detectable a menudo ocurre el diagnóstico por distintos métodos si era porque el paciente detectó mediante autoexamen cerca por lo que lo detectó en su control anual con el ginecólogo o mastólogo sea porque apareció un diagnóstico por imágenes pero ya es una enfermedad clínica se procede a la biopsia y luego al tratamiento quirúrgico con intención curativa y uno diría bueno ahí ya está todo resuelto no necesita más nada pero ¿qué es lo que nos demuestra como dice el refrán que el tiempo siempre te devuelve la verdad? ocurre en un porcentaje de casos en función de las variables biológicas moleculares que son lo que hablamos recién de luminales y triple negativo que cuando los tumores son más agresivos tienen una capacidad para diseminar en un momento más temprano a que la enfermedad se haga clínica que es lo que vemos acá cuando aparece la sigla de la metástasis en ese momento la enfermedad puede ya viajar a través de los vasos linfáticos o los vasos sanguíneos y dar lugar a las metástasis a distancia pueden viajar y estar presente en los distintos órganos que en relación al cáncer de mama más frecuentemente son pulmón, hígado, huesos en ocasiones sistema nervioso y no ser clínico entonces uno realizó el procedimiento quirúrgico con intención curativa y es la historia del paciente que a los dos años tres años cuatro años cinco años y a veces hasta más de diez años luego aparece una lesión a distancia que estaba vinculada a su antecedente del cáncer de mama y esa lesión llegó a ese sitio y diseminó al momento del diagnóstico de la enfermedad entonces los tratamientos adyuvantes son tratamientos oncológicos sistémicos es decir administrados por vía oral o administrados por vía endovenosa que van a tener por intención erradicar esa enfermedad probable micrometastásica y con eso incrementar las posibilidades de curación ¿qué ocurre con el paciente que presenta cáncer localmente avanzado? el tratamiento se le va a denominar neoadyuvante y es el tratamiento que se va a instituir antes de la cirugía con intención curativa tiene por finalidad conseguir una reducción tumoral que permita realizar un tratamiento con intención curativa es decir tiene una masa tumoral o porque el tamaño lo hace grande en la mama o porque tiene compromiso regional es decir puede tener un tumor de un centímetro pero tiene muchos ganglios en la axila comprometidos clínicamente o con confirmación histopatológica pero claramente no hay evidencia de enfermedad sistémica ese es el concepto fundamental es decir que por los métodos de diagnóstico por imágenes de control habitual no hay ninguna evidencia de que la enfermedad esté presente y haya dado metástasis a distancias solamente es una enfermedad local extensa entonces el tratamiento neoadyuvante va a permitir una reducción del tamaño tumoral mejorar las posibilidades del cirujano para que pueda hacer una cirugía que en este caso habitualmente es la mastectomía incrementar el control local y permite a su vez en el estudio histopatológico diferido evaluar en la pieza operatoria la respuesta que se consiguió con el tratamiento neoadyuvante estimando el porcentaje de necrosis tumoral en la pieza operatoria y de esa manera uno puede inferir que así como ocurrió a nivel local puede haber sido igualmente defectivo y útil en el control de las micrometástasis que pueden eventualmente asentar en otros órganos este es un caso del consultorio del doctor Mario de Romédico con quien trabajamos en conjunto desde hace varios años y este vemos que es una enfermedad muy extensa ¿cierto? una enfermedad muy extensa local es un caso extremo ¿cierto? pero los casos extremos son útiles para justamente reforzar algún concepto ¿cierto? esta paciente que tenía esta gran lesión ulcerada que comprometía todo el hemitórax no tenía metastasías a distancia era una enfermedad muy extensa local ahora lógicamente en esta situación que es un extremo como plantea recién imposible resecarlo es decir imposible resecarlo si no se escucha entonces claramente es patrimonio del tratamiento sistémico ¿cierto? hay que conseguir poner en marcha un tratamiento en función de las variables biológicas del paciente que permite una reducción de la carga tumoral no teniendo enfermedad a distancia para conseguir el mejor control local entonces empieza el tratamiento de quimioterapia y en la medida que empieza el quimioterapia vemos como va experimentando esta reducción y una vez que finalice el tratamiento de quimioterapia se consiguió esta respuesta en lo que hace el control local la paciente tuvo una sobrevida de varios años ¿cierto? sin enfermedad sistémica hasta que después finalmente recayo ¿qué pasa con la enfermedad metastásica? ya cerrando la charla aquí vemos y tenemos en estas dos imágenes en la imagen de la izquierda algo que nos llama claramente la atención además de la cicatriz que tiene la paciente por otras patologías es un colorido yctérico ese colorido yctérico claramente nos habla de que la paciente en relación al cáncer de mama ¿cierto? padecía también lo que vemos en la imagen de la derecha metastasias hepáticas es un caso ya por cierto de enfermedad avanzada entonces cuando la enfermedad está avanzada posibilidades de curar no hay pero ¿cuál va a ser nuestro objetivo? ¿cierto? poner en marcha un tratamiento que permita mejorar la calidad de vida es decir si esta enfermedad avanzada da síntomas tratar de con el tratamiento que esos síntomas sean lo menor posible ¿cierto? en cuanto a la severidad luego a su vez en cuando en la medida en los distintos modelos tumorales pero si lo podemos aplicar el concepto en cáncer de mama donde tenemos muchas herramientas terapéuticas nos permiten tasas de respuesta que permiten a su vez como resultado prolongar la sobrevida entonces no solamente el objetivo es dar calidad de vida sino a su vez prolongar la sobrevida y en la medida que el avance en medicina permite mayor control de la enfermedad nos permite llevar a la enfermedad no curable a una situación de lo que se denomina enfermedad crónica a donde uno puede convivir con la enfermedad de la mejor manera posible por el mayor periodo de tiempo posible y cuando la enfermedad finalmente progresa y compromete la función de los órganos vitales el tratamiento que se pone en marcha es el tratamiento que se denomina paliativo que tiene por intención aliviar los síntomas mejorar las condiciones generales del paciente para acompañarlo en su etapa final de la manera más digna posible entonces las consignas para esta primera parte de la clase son describa la semiotecnia de la palpación de la glándula mamaria describa las características que presentan las metástasis ganglionar axilar en relación al cáncer de mama y cuáles son los métodos complementarios que nos permiten realizar un diagnóstico temprano del cáncer de mama muy bien bueno aquí ahora con esta imagen del consultorio damos por finalizada bien en el tiempo lo que hace la primera parte de la clase de la clase de la clase brña